¡Hola! ¡Buenos días! ¡A 12 con alegría! ¡Primera hora de la mañana! ¡Yope! Bueno, bienvenidos un día más a este vuestro canal de plantas y de citoterapia. Ya sabéis, estamos en la huerta de Aceibar. Lo primero dar las gracias por ver este vídeo y suscribiros a nuestro canal. Estamos en el mes de noviembre. La fecha de otoño es muy buena para la recolección de frutos silvestres que nos da el bosque, tanto como las nueces, las avellanas, las moras, el pacharán, por ejemplo, y un cincín de frutos más. También es una buena época para hacer recolección de plantas y, en específico, aquellas que vamos a emplear la raíz principalmente porque sus propiedades medicinales se encuentran en ella. Es una buena época porque la savia de lo que es la planta y de los árboles tiene tendencia a recogerse a las raíces. De ahí que las hojas de muchos árboles se caigan. Toda esa reserva que contienen esas hojas va a pasar a la raíz. También es una buena época para hacer trabajos de la tierra, con lo cual, como las raíces están bajo tierra, también es un buen momento para hacer esos movimientos. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre las propiedades medicinales de la planta de regaliz y también vamos a hablar específicamente sobre cómo hacer la recolección de esta planta. Bueno, y ponente, como otras plantas que también se utiliza la raíz, pues bueno, hay cosas que son similares. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser, a lo largo del tutorial de hoy, hablar sobre las propiedades de esta planta, sobre los lugares en donde preferentemente crece. Y luego vamos a explicar el procedimiento para hacer la recolección de la raíz y luego posteriormente su conservación para después consumirla en otras épocas del año que no sean el otoño. El regaliz es una planta que pertenece a la familia de las leguminosas. Es hermana de las lentejas, de los garbanzos, de las judías, de las hojas. Bueno, su nombre en latín es Glicirrisa glabra. Y bueno, pues si veis, la forma que tiene de crecer es que saca unos varios vástagos, varios tallos y de allí ya luego salen las hojas. Hojas que son compuestas y que son pinadas. Suele tener aproximadamente a nivel de crecimiento, puede llegar a crecer hasta los 80 centímetros, un metro de altura, dependiendo de la riqueza del suelo. Tiene preferencia por los terrenos arcillosos y por los lugares en donde circula el agua. Es bastante común verla cerca de lo que son las parcelas de cultivo por donde pasan las acequias, justo por los bordes. Suele crecer en comunidades. Me gustan las comunidades como las personas. Y bueno, eso, los vamos a encontrar en grupos y entonces a la hora de recogerlas va a ser más sencillo si queremos coger unas pocas de raíces para consumo de casa. Es una planta que también se cultiva y está destinada a su cultivo a la producción de raíz para luego en uso en herbolario, para consumo tanto en fresco como en seco, porque se usa mucho a nivel alimentario, se utiliza como edulcorante. Tiene gran cantidad de azúcares y en concreto una sustancia que se llama lisirricina. Bueno, la raíz de regaliz, si la habéis consumido alguna vez, es dulce. Entonces, este dulzor se emplea como edulcorante en la industria agroalimentaria para la producción de licores, bebidas y también como aditivo en determinado tipo de alimentos. Luego ya tendríamos el uso derivado de lo que sería fitoterapia para tratamiento de enfermedades a nivel interno, principalmente como raíz seca para hacer difusión, pero también hay otro tipo de preparados como tinturas, sacos fluidos. También se venden cápsulas y así. Y luego también se puede destinar para uso cosmético. El regaliz, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene, sobre todo para el tratamiento del cabello, porque evita que se caiga, va a reducir la cantidad de caspa que se produce en el pelo. Y luego estamos indicados también para los pelos grasos. ¿Cuál sería la luna más aconsejable para recoger las raíces de las plantas que nos interesa? Bueno, pues específicamente la luna menguante, ¿vale? Porque así toda la energía de la planta baja hacia abajo. El flujo de esa vía de la planta descienda hacia abajo como la luna. Voy a necesitar para recoger el regaliz una azada. Voy a necesitar también unas tijeras de poder para ir recortando la raíz. Deciros que la raíz del regaliz suele ser muy larga. Ocupa largas extensiones de 2, 3, 4 metros de longitud. Si os fijáis bien, vais a ver que a lo largo de toda la raíz hay yemas que a su vez darán lugar a plantas nuevas. Es la forma que tiene de reproducirse la planta. Por eso que, aunque saquemos una poca de raíz del espacio que la estemos recolectando, es probable que volvamos a dejar trozos de raíz que contengan yemas que a su vez volverán a dar plantas nuevas. Es recomendable cuando recojamos la raíz del regaliz que ésta no tenga más de 6 centímetros, entre 3 y 6 centímetros de grueso. Cuando ya las plantas son excesivamente grandes y ya tienen muchos años y por eso son más gordas, de esos 3 o 6 centímetros de grueso, pierden potencialidad medicinal. Cuando ya tenemos cortadas nuestras plantas, yo he cogido esta poquita de raíz para consumo de casa suficiente para el año, incluso para alguna persona más. Lo que vamos a hacer va a ser inmediatamente quitarle la tierra y los restos que pueda haber para retirar aquellos trozos que estén dañados. Nos quedaremos con los que estén sanos. Y también os aconsejo que lavadas luego por las trocéis en trocitos, como he hecho yo aquí, para que sea un poco más fácil de consumo. Aquí ya luego la medida escoge cada uno. Y bueno, también deciros que lo interesante es coger regaliz de plantas de tercer año, que es donde más propiedades va a haber. Suelen ser los trocitos más intermedios, ni demasiado delgados ni demasiado gordos que ya tienen más años, porque esta planta tiene tendencia a rebrotar. Este trozo ya es más guatito. Ahora bien, que ya tenemos recogido nuestro regaliz y que lo hemos limpiado bien de tierra, bueno, pues tenemos dos opciones. Una, emplearlo fresco. Ya sabéis que lo habitual es comer regaliz así en el palo, como una chuchería, como un dulce. También podemos emplearlo fresco para elaborar una tintura o preparar una cataplasma para las enfermedades asociadas a la piel. O bien podemos hacer una adecuación con el regaliz fresco para hacernos un champú. Lo más habitual es emplear el regaliz seco. Cuando queremos emplear una raíz seca, ya sabéis que lo interesante es trocearla en trocitos pequeños. Como ya hemos visto en otros vídeos, ya conocéis sobre el procesado de raíces. En ese caso, en ese vídeo hablamos sobre la consuelda, pero sirve para cualquier raíz, igual que es este caso. Conviene trocearla en trocitos pequeños de cara a que luego va a ser más sencillo, porque una vez que está seca, es más complicado picarla y trocearla y pesarla en cantidades. Cuando se emplea el regaliz seco, porque nos interesa tenerlo conservado para tenerlo en otra época del año, bueno, la manera de proceder, lo habitual es hacer decuaciones con ella. Para hacer una decuación de regaliz os voy a dejar aquí arriba un enlace a un vídeo que se llama Obtención de principios activos a partir del agua, cómo hacer infusiones y decuaciones. Porque para sacar los principios activos de las raíces hay que proceder de una manera muy especial. No se hacen las infusiones como estamos acostumbrados, de manera habitual, porque la raíz es una sucia que es más rígida y para que saques los principios activos hay que procesarla, como os explico en este tutorial. Bueno, una vez que la tenemos troceada, lo que hacemos es ponerla a secar. Ya sabéis que lo interesante es ponerla en muselinas, de tal manera que pueda circular el aire. Si las ponéis sobre papel, que sea papel que no sea papel de periódico, porque el papel de periódico tiene tinta y esas tintas al final acaban quedando recogidas en las plantas. Si podéis empelear papel no colorado o papel reciclado, pues mejor. Si podéis colgarlo, estupendo. Y si tenéis cuadros de secado, pues incluso lo mejor. El regaliz va a tardar en secarse bastante, porque tiene bastante agua. Entonces, vamos a irnos al rango de un mes, mes y medio. Procurad que esté bien seca, porque si la envasáis pensando que está del todo seca, lo que va a ocurrir es que le van a salir hongos y se va a estropear. Entonces, ir mirando cada poco tiempo, que está bastante bien seca. Y luego, a la hora de conservarla, ya sabéis, o podemos emplear cajas de cartón, que también absorben el poco agua que haya podido quedar. O si ya está del todo seca, los botes de cristal son los mejores. Bueno, y ya si quieres seguir aprendiendo un poquito más, vamos a hablar ahora un poco sobre las propiedades medicinales del regaliz y para qué lo ampliaríamos. Así que, bueno, seguimos ampliando la sección. Bueno, el regaliz como edulcorante tiene que regularse muy bien en el caso de aquellas personas que tengan diabetes. Normalmente la diabetes suele venir asociada a tener la tensión alta y una de las peculiaridades que tiene el regaliz específicamente es que sube la tensión. Entonces, aquellas personas que tienen la tensión alta no sería recomendable que consumieran el regaliz porque todavía sube más la tensión. Entonces, aproximadamente el consumo máximo de regaliz al día suele ser, para cualquier persona, 10 gramos de regaliz al día. Si nos excedemos en su consumo, podemos tener grandes problemas derivados de esta subida de tensión que produce. Tampoco sería muy recomendable consumirla durante demasiado tiempo, alargado en el tiempo, por esta razón, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas que tienen la tensión baja, hay menos dificultades a la hora de consumir esta planta, pero las personas que tienen diabetes o que además tienen la tensión alta, sería recomendable que un especialista hiciera esta regulación. Bueno, a nivel digestivo se utiliza para cuando tenemos pesadez, cuando tenemos indigestión, sobre todo cuando tenemos acidez de estómago. Entonces, en este sentido se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de la úlcera gástrica y la úlcera gastrodenal, ¿vale? Cuando tenemos dolor de estómago, cuando se dan problemas de colitis ulterosa y también serviría para atajar los problemas y las dolencias de la enfermedad del Crohn. Es una planta, digamos, que también regularía el nivel de diarreas que se producen derivadas de estas indigestiones. Al tener propiedades antibacterianas, se utiliza también cuando el nivel de helicobacter pylori en el tracto digestivo es muy alto. Es una planta que protege el hígado. Está indicada en el caso, por ejemplo, de congestión hepática y en el caso de que tuvieramos hepatitis B o hepatitis C para corregir estos trastornos. También en caso de cirrosis. Además de las propiedades antibacterianas que os he comentado, también tiene propiedades antivíricas. Entonces, se utiliza también para el tratamiento del VIH y también, por ejemplo, para las molestias del herpes zósteo. Luego deciros también que el regaliz es una planta que es espectorante. Entonces, va a hacer que saquemos el moco que se haya quedado atascado en el aparato respiratorio. Entonces, en este sentido, funciona muy bien cuando tenemos catarros y resfriados. Otra de las peculiaridades que tiene es que ayuda a reducir la temperatura corporal. Entonces, asociado a los resfriados, lo habitual es que suba nuestra temperatura. Y nos va a ayudar a bajar esa fiebre. Pero, sobre todo, se utiliza por esta propiedad de reducir la temperatura corporal cuando tenemos o sufrimos el mal de altura. Que nos entran mareos, nos entra malestar. Entonces, por ejemplo, podemos ir a un sitio con mucha altura, como puede ser, por ejemplo, el Perú. Llegamos de Europa y podemos llegar a tener este problema, ¿no? O igual que cuando subimos a una montaña alta, ¿no? Entonces, beber una infusión de regaliz va a regular este problema del mal de altura. Por eso que os estoy comentando. Luego, otra de las cosas que tiene muy buenas el regaliz es que es antidepresiva. Luego, tiene también propiedades como inmunostimulantes. Entonces, esto nos va a servir para resolver problemas asociados a lo que serían cáncer de hígado. Por tanto, cáncer de piel y también para el cáncer de mama. Va a subir nuestras defensas y nos va a ayudar en ese proceso celular incorrecto. Luego, también es neuroprotector. Entonces, por ejemplo, para dolencias como puede ser, por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer o determinados trastornos cognitivos nos va a ayudar a proteger a nivel neuronal y para reducir esos problemas, ¿no? ¿Qué más cosas tiene muchas propiedades del regaliz? Y, por ejemplo, también contiene fitoestrógenos. Los fitoestrógenos ayudan mucho a regular problemas de osteoporosis y problemas asociados a la sintomatología asociada a la menopausia. El dolor de cabeza, los mareos, los sofocos, la falta de poder dormir, ¿vale? El regaliz lo que hace es disminuir el nivel de testosterona del cuerpo. Entonces, en este sentido, va a hacer que nos salga menos pello en la cara y en el resto del cuerpo. Y también decir que a nivel del aparato reproductor femenino, está muy indicado cuando tenemos poliquistes o quistes en los ovarios. Va a hacer que poco a poco vayan reduciéndose. Y luego, pues bueno, a nivel de la piel, decir que se emplea como antiinflamatoria y también en el caso, por ejemplo, de tener dermatitis seborreica. También para las dolencias de las hemorroides, cuando tenemos plurito vulvar. Y, bueno, también para la dermatitis atópica y la psoriasis. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas. Y nada, os mando un beso, un saludo. Y lo dicho, nos vemos el próximo día para seguir aprendiendo. Hasta luego, que vaya bien.